Fiambres DJ, más de 20 años, produciendo para todo el país. Fiambres DJ, visita nuestra web y disfruta de un sabor diferente. www.fiambresdj.com.ar Aprovecha el poder de la naturaleza con la división de energías alternativas de Austro. Generadores eólicos y solares, sistemas autoconsumo, bombeo de agua. Más info en www.austro.com.ar Continuamos fierros a fondo, continuamos y nos matemos en el regional bulnense. El club atlético Peñarol de Bulnes pone primera, hace la apertura del año el próximo fin de semana en el Pedro de Valle. 28 máquinas hasta el momento confirmadas, 5 categorías, premio Espreso Oliva, hermanos, para este inicio de temporada del 43 campeonato del legendario campeonato, si valga la redundancia, que tiene la Federación Cordobesa. Y que es el del club Peñarol de Bulnes y su tradicional fórmula bulnes. Se cerra en que el año, vamos a ver qué ocurre el próximo fin de semana en el Pedro de Valle. Como hacíamos, 28 máquinas hasta el momento confirmadas. 150 pesos va a tener el costo de la entrada. Y nosotros anduvimos recorriendo un poco los talleres. Días pasados, cuando parecía que se realizaba la apertura, charlamos con Yuyo Alacia, después, bueno, se postergó esa fecha. Esta mañana lo hicimos con Fabricio Basi, anduvimos por el taller también de Flavio Vilches. Todo esto en el programa del día de hoy y en este bloque de fierros a fondo. Vamos a comenzar entonces. Como decíamos, escuchamos a Fabricio Basi que nos dice para esta apertura de temporada, para el inicio del campeonato del club Peñarol de Bulnes. En este caso, la fórmula de Bulnes, conjuntamente con el Esporza y Bulnes. Después del último año pasado, charlamos varias veces, pero ahora comienza un nuevo campeonato, ¿no? Hola, buen día. Sí, así como decís vos, esperando, se ha suspendido un par de veces. A veces por superposiciones de fecha con otras categorías y después por temas climáticos. Esperemos poder arrancar ahora, el domingo, un nuevo campeonato. Un año complicado, como le decíamos, desde, bueno, lo laboral, lo económico, pero terminaste con el auto entero. Algunos repasos que hiciste a fin de año, teniendo la posibilidad de estar presente, ¿no? A terminar el año. Sí, así como decís vos, para la última del año pasado le pegué una pasada limpia, completo al auto, como ya hemos charlado. Y bueno, en la revisación me lo habían desarmado al motor. Ahí nomás a corto tiempo lo armamos de nuevo, porque teníamos por ahí pensado llevar a los muchachos que se dieran una vuelta en la pista, a todos los que me acompañan, pero después no se pudo realizar. Así que de ahí ya del verano del año pasado ya quedó armado y la realidad es que no hay mucho para hacerle, porque se revisó todo en la última. Lo único que hice ahora para esta es sacar el cárter, mirar cómo estaba abajo y, bueno, lo volví a poner. Y esperemos que podamos correr, que no se rompa nada, porque, como te decía antes de la nota, si se rompe algo grave no sé cómo voy a hacer para volver a armarlo. Está todo muy caro, muy difícil la situación económica, ¿no? De todos modos tenés el aliciente que terminó funcionando muy bien el motor, el chasis, todo, bueno, el auto en general es la última, ¿no? Sí, sí, hay cosas por hacer, hablando del chasis, ya los amortiguadores que tengo tienen casi dos años puestos, un trabajo árbol que me hizo ahí Oscar con Cari, tendría que haberlo llevado a revisar, pero, bueno, va todo de la mano de lo económico, ¿no? Y, no, lo que estaba contento para la última es que recuperé, del año pasado, que recuperé un carburador que era el mejor que teníamos y, bueno, con eso es lo que vamos a arrancar este año. ¿Cómo está el tema de la Corsai? ¿Cómo van a correr juntos? ¿Cómo está eso? ¿Qué es la conversación? Mirá, el tema, yo hice la propuesta de que corramos todos juntos, pero que se igualen los reglamentos, que, de todos modos, ya el 221 tiene la ventaja de la cilindrada sobre el 188. Yo lo que quería es que, reglamentariamente, todo lo que ellos tienen más liberado que nosotros, lo pusieran a como estamos nosotros, ¿no es cierto? En el caso de la brida que ellos tienen de 40, poner una brida de 32 como tenemos nosotros, la misma alzada que nosotros y la misma relación de compresión que nosotros. Pero, bueno, por ahí hubo explicaciones de algunos que quieren correr en San Luis y acá y no pueden hacer dos motores y yo lo acepto. Lo que no acepto es correr en desventaja, porque si ya de por sí tenés la diferencia de la cilindrada, que ya tenés una ventaja importante, más ventaja tenés y, encima, está más liberado ese motor que el nuestro, ¿no? Pero, bueno, creo que quedamos en que se iban a probar las dos primeras carreras a ver qué pasa. De todos modos, creo que estamos en desigualdad de condiciones, pero es cuestión de probar y ver. Lo que pasa que, es como que te decía antes, fuera de la nota, uno en estas condiciones como que tiene que ir al límite continuamente contra un motor que a lo mejor le va a permitir a un piloto más errores, porque ya con la diferencia de potencia no se tiene que exigir tanto, ¿no? Así es, como decíamos, ¿no? Aquí, colgado por todos lados, siguiendo el motor en todas partes y siempre el límite, ¿no? Como para ir para adelante, contra el motor, con mayor potencia, ¿no? Como el 21, por cero. Sí, sí. Uno, a ver, no es que no quiera que... Fui uno de los que quiso que corriéramos juntos, pero más o menos, reglamentariamente, en igualdad de condiciones. Y lo quise hablar ahí porque después, cuando uno ya está corriendo y todo, y cuando le toca perder, como le toca perder muchas veces, si salís a hablar, después te tildan de llorón o de algo de eso. Entonces, yo soy un consciente de que todas esas cosas hay que hablarlas en las reuniones y antes de que se empiece, en lo que uno pueda estar en desacuerdo, uno u otro en desacuerdo o desconforme, para que se aclaren antes de estar en la pista, porque en la pista ya andan todos más alterados y se generan otras cosas que no vienen al caso, ¿no? Pero bueno, decidimos entre todos largar así y vamos a ver qué pasa en las dos primeras carreras. Bueno, Fabricio, de todos modos, la fórmula volumen, con la Sport 6, van a ser otra vez un poco lo que... Si, yo calculo que por ahí, entre los de Sport 6, si vienen y nosotros podemos llegar a juntar 10 autos, 11, que ya estaría bueno para el tamaño de la pista. El tema, siempre volvemos a lo mismo, hay que ver, en la reunión estaban todos entusiasmados, pero a veces cuando llegás al taller o donde tenés el auto y ves las cosas que tenés que hacer o que tenés que comprar, se te va un poco el entusiasmo, ¿no?, con los montos que se manejan hoy, ¿no? Así es, bueno, esperemos poder verte todo el año en las pistas, defendiendo el uno y lo llevás por 5 años pintado, bueno, no estás gastando pintura en el sofá, no queda el uno pintado por 5 años consecutivos, es lo importante, ¿no? Sí, esperemos poder, como decís vos, estar todo el año, esperemos no tener ninguna rotura grave, esperemos poder mantenerlo al auto porque por más que no se rompa, siempre para ser protagonista hay que revisarlo, hay que dedicarle tiempo y aparte siempre algo de dinero se va, hoy cuesta hasta cambiarle el aceite, ¿no? Los aceites que llevamos son aceites un poco especiales y bueno, hasta eso cuesta hoy y vamos a tratar de ser lo más protagonista posible, está muy difícil, los muchachos están trabajando mucho y andan muy fuerte también, uno ya se va poniendo más grande y por ahí los reflejos, las ganas van menguando un poco, ¿no?, también. Bueno, por eso agradecerte, agradecerte a tu mamá también por subir un cafecito aquí en su casa, bueno, pegadito a tu buen trabajo hasta allá, así que agradecemos a vos, a Leonid, por el café y bueno, nos encontramos el domingo en el café. Bueno, no, como siempre te digo, gracias a vos por difundir, por tenernos siempre en cuenta, por estar presente y colaborar para que esta categoría del sur de Córdoba, con tanta historia, pueda seguir avanzando y tratando de que vuelva a ser lo que era, ¿no? Bueno, escuchamos a Fabrizio Bazzi, marcamos la pausa comercial, cuando regresamos continuamos con el Club Peñarol de Bulnes. Continuamos, fijaos a fondo, como decíamos, seguimos con el inicio de temporada del 43 campeonato del Club Atlético Peñarol de Bulnes. El próximo domingo en el Pedro de Bulnes, 150 personas de entradas, 28 máquinas hasta el momento confirmadas y días pasados charlábamos con Pablo, el Judo Alacia, para la programación anterior, que era para el 5 de este mes, ¿no? Para el comienzo de mes, que se postergó ahora para el próximo domingo 19. Dialogamos con Pablo Alacia, vamos a escuchar un pedacito de esa nota y después le comentamos cuál es la actualidad de este momento de Flavio Vilches también, que va a ser de la partida en la fórmula bulnes. Parece que vamos a arrancar un año más, es como el sexto consecutivo que voy a empezar a correr, este año lo vamos a hacer acá en la categoría de bulnes. Y bueno, un año más entusiasmado, uno siempre, cuando el año se renueva, uno renueva expectativas y esperemos que sea un buen año y que podamos juntar autos y que sea divertido más de todo, así que esa es la idea que tenemos básicamente, poder ir a correr nada más. Entonces el año no es bueno, pero bueno, las expectativas siempre están, así que lo vamos a hacer con las mismas ganas que lo hicimos siempre, ¿no es cierto? En la categoría nuestra vamos a arrancar unos 7 o 8 autos, estuvimos hablando con los chicos, se sumó Sergio Género para la última fecha que va a ser este año completo, Oscar Ambrogio tiene el auto listo, yo voy a ir, el Flaco Piscini está medio complicado a la primera fecha porque está cosechando, pero probablemente haga todo el año, Alejandro de Hichera viene, el Miga viene, Claudio Recalde tiene el auto listo, así que yo creo que 7 o 8 autos vamos a hacer a la primera carrera, el chico de Bianconi compró el auto que era de Maciel, que lo tuvo un par de carreras, Mauro Pizarro, también se va a sumar este año, así que yo creo que siendo 7 o 8 autos en la primera fecha en nuestra categoría, es presagio de un buen año, después siempre pasan cosas, siempre hay motores que se rompen, yo el año pasado rompí el auto y las últimas 3 fechas no pude ir, pero bueno, la expectativa es buena, espero que sumemos auto durante el año, que el espectáculo más de todo sea bueno para el público. Básicamente en el auto mío hemos hecho un repaso general, el auto está bien, hemos desarmado el motor, hemos desarmado la caja, quedó todo funcionando de manera ideal, hemos hecho un repaso completo en el chasis, está todo normal, como para arrancar un año tranquilo, después en la pista vamos a ir viendo detalles que se puedan ir afinando, pero bueno, hemos trabajado bien en el auto mío, está el auto del Pato, que es un FIOS 600 nuevo, nuevo, que va a estar también el domingo, y en el auto de Flavio en el Bunlense también se hizo un repaso general, se dejó la jaula solamente y se está armando todo nuevo, así que esperemos llegar el domingo los tres. Escuchamos a Pablo Lluya Lacia, quien será protagonista en el turismo en pista Clase 1, los 128, y charlaba también de, bueno, Granero, que va a hacer su participación en la Clase A 1400, un auto totalmente nuevo, y Flavio Vilches, que hizo su debut en la última del año pasado en la Fórmula Bunlense, pero bueno, charlamos con Flavio por horas de la tarde, la siesta, iba a estar probando su auto, iba a estar haciendo unas tiradas en la localidad de Bunlense, allí estaba el auto, en la casa de Granero, Pablo Lluya Lacia, que trabaja un poco en los chasis, Flavio en los motores, y bueno, han armado un equipo allí que atiendan estos tres autos. Así que bueno, con Flavio charlamos por la mañana, estaba complicado con su trabajo, no estaba, por terminar algunos trabajos, algunos tractores, que es lo que se dedica a él, y ahora, en horas de la siesta, estuvo haciendo unas tiradas, probando a ver qué pasaba con el Bunlense, y para sacar un poco de conclusiones, para su debut en este año 2019, en el 43 campeonato del Club Atlético Peñorol de Bunlense, para el moldense también Flavio Vilches. Esto entonces, lo que va a ocurrir el próximo fin de semana, en el Pedro de Valle, con el inicio de temporada, del Regional Bunlense, del Club Atlético Peñorol de Bunlense, y sus cinco categorías, en el Pedro de Valle. Alineados GD, alineados, balanceados, escapes, tren delantero, reparación de llanta, venta de repuestos, alineados, computarizados, alineados GD. Alineados GD, 0358-254-31-559, donde lo encontrás, en Mitre y Hernández. Alineados GD, máxima tecnología computarizada para su vehículo. Agro-Servicios, moldes, insumos agropecuarios, tranqueras, postes, varillas, molinos, tanques, mangas, para construcción en seco, corralón, el gabito, placas de yeso, perfiles y tornillos, placas comunes, anti-humedad para el fuego y cielo rasos, también puertas, placas y aberturas de aluminio, cañería para cloaca, agua y gas fusión, materiales de construcción, agro-servicios, moldes, corralón, el gabito. Avenida Reservo, 147, Telefax 03582-465-666, agro-servicios, moldes, corralón, el gabito.